Y justamente vamos a hablar del Día de los Muertos en Madrid. Bueno, porque Madrid se suma a este festejo que es tan tradicional en México y también han comenzado con la preparación, miren lo que son las imágenes que llegan desde Madrid, el Ayuntamiento madrileño se sumó a la celebración del tradicional Día de los Muertos con la inauguración de estos tres nuevos altares. El montaje de estos altares contó con la colaboración de la Fundación Casa México en España quienes han cedido las piezas de sus propios fondos. El Día de los Muertos es una cita para honrar a los difuntos que comienza el 1 de noviembre y continúa hasta el 2 de noviembre coincidiendo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Este evento que se celebra en México y en distintas regiones centroamericanas tiene un precedente histórico en las antiguas civilizaciones del área masoamericana. Hoy es un acontecimiento cultural que hunde sus raíces en las tradiciones europeas y prehispánicas.